Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú muy bien sabías Que ese día me perderías De las flores del jardín Voy a regalarte cuatro Para que adornes tu mensaje Cuando salgas de tu cuerpo Una le das a tu amante Otra es para ti cariño Las otras dos se las guarda En tu libro más querido Y si llega a preguntar ¿Quién te regaló estas flores? Le dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, tanto Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú muy bien sabías Que ese día me perderías Amor Amor ¿Y por qué fuiste así conmigo? Tanto que te quise yo Una le das a tu amante Una le das a tu amante ¿Quién te regaló ¿Quién te regaló esas flores? Que dirás que fue un amigo Que quisiste tanto, tanto Y no pude retenerte En verdad lo siento mucho Pero tú muy bien sabías Que ese día me perderías